Sí, la ley básicamente lo que busca es, primero, brindar salud, o sea, mejorar la salud, una herramienta más para mejorar la salud de la población argentina, y segundo, garantizar un derecho a todos los consumidores que tenemos de saber, de estar informados sobre qué estamos comprando a la hora de adquirir un producto procesado o ultraprocesado. Muy bien. A ver, estamos seguiendo... No, es el problema con el micrófono. Ahí está. Ahora sí. Bueno. Bien, seguimos. Sí. Bueno, contanos un poquito los puntos claves de esta ley. Bien, los puntos claves, primero, bueno, como dijo Nacho recién, el tema de que de aprobarse esta ley, todos los productos, tantos alimentos y bebidas que sean procesados en su cara frontal, deben tener estos octonos negros con letras blancas, que lo que se busca es que si tienen exceso de grasas saturadas de azúcares o altos en sodio, debe estar indicado en su etiqueta. Tienen que estar de una forma visible, no debe ocupar menos del 5% del producto, digamos, de la etiqueta. A su vez, también la ley, otro de los puntos de la ley es que no tienen permitido que si tienen alguna etiqueta negra, tengan el agregado de algún otro beneficio o alguna característica positiva nutricional del alimento como para contrarrestar, digamos, a la etiqueta negra. Después, también, en el caso de que tengan edulcorantes o cafeína, también tiene que estar una leyenda de que contiene edulcorante o contiene cafeína y que no es recomendado en niños. Otro punto importante... Ahí está. Bueno, ¿este lo apago? Está bien, déjame. Otro punto importante que es el tema de la publicidad. No se va a poder, que hoy vemos en los productos más que todo dirigidos hacia niños, adolescentes, que dentro de la publicidad o del empaque tenemos personajes de dibujos animados, de películas, stickers, cantantes, futbolistas, o con tantos paquetes te regalan tal otra cosa. Claro, que llame la atención del niño. Exactamente, a la hora de que sean un determinante para la elección, más allá de lo que están comiendo, que sea por el personaje, el futbolista, todo eso también va a estar prohibido en aquellos alimentos que tengan el rótulo negro. Y lo importante de esto también es de que no es que solamente se limita a que esté el rótulo en la etiqueta, porque si no después, o sea, si esto sucede, obviamente que vamos a ir al súper y vamos a encontrar el 90% o más de los alimentos con esta etiqueta. Entonces vamos a decir, bueno, a ver, ahora cuál compra, este tiene azúcar, este en sodio, este en... Bueno, hay una parte de la ley donde también se relaciona o trabajarían en conjunto con la parte del Ministerio de Educación, donde va a ser obligatorio en todos los niveles, tanto inicial como primario como secundario, las actividades de educación alimentaria, que eso es fundamental para trabajar desde pequeños, desde las primeras etapas de la vida, a ir, claro, creando consumidores conscientes y que sepan identificar. Porque de repente, por decirte un ejemplo, vos agarras una barrita de cereal que te dice alto en azúcar y agarras un alfajor y te dice alto en azúcar. Y bueno, pero no vas a ver, bueno, te vas a ir por el alfajor. Ahora, si podemos analizarlo de una forma más profunda y decir, no, pero la barrita de cereal yo tengo fibras, tengo frutas secas, tengo cereales integrales, vitaminas, minerales, fibras, con respecto al otro, que tengo grasa, azúcar y un montón de químicos, entonces, bueno, elijo eso. Pero para eso es muy importante la educación alimentaria. Y también otro de los puntos es que en los kioscos de las escuelas no se va a poder comercializar ningún producto, alimento o bebida que tenga este etiquetado. Que al menos tenga con uno solo ya, digamos, es un alimento que ya está prohibido. Bien. O sea que el rótulo prácticamente va a ser invasivo en todo el packaging de los productos. Sí, no debe estar tapado de ninguna forma, como les decía recién, dentro del 100% de la etiqueta no puedo tener un tamaño menor al 5%. Bueno, ahí me parece que está la clave en la negativa de la Cámara Argentina de Alimentos, las empresas y demás, teniendo en cuenta que hay muchas empresas que tienen convenios con, por ejemplo, con Disney, donde aparece la figura de Mickey, bueno, esos contratos se van a tener que romper porque hoy por hoy esta nueva ley, cuando se sancione, lo va a prohibir. Indudablemente que esto trae desde la conciencia misma del consumidor, pero también para tener una vida más equilibrada. Si bien son productos que somos habitués de consumir porque conocemos que es lo que tiene mayor cantidad de azúcar, de grasas y todo eso, pero somos tan consumidores y más los argentinos que todo entra por los ojos y, bueno, esta es una forma también de poner un amparo, una barrera. O sea, mirá, fíjate, fíjate que esto tiene exceso en grasa, en sodio, saturado en azúcar, es ahí. Después queda en cada uno consumirlo o no. Desde la parte nutricional me parece que es fabuloso esta ley. Sí, exactamente, porque además también, a ver cómo sucedió cuando salieron los productos live. Entonces llenamos el heladero y las alacenas de paquetes verdes y no es tan así, o sea, de que por ahí lo live no es tampoco tan saludable. Entonces, bueno, por eso el tema de la educación alimentaria o de la publicidad, porque el marketing muchas veces son los determinantes de nuestras compras. Claro. Entonces el restringir o el controlar al menos la publicidad también va a ser muy importante, el impacto va a ser muy grande para mejorar la calidad de vida de toda la población de nuestro país. Sin dudas, bueno, es un tema muy importante por todo lo que acabas de decir, por los puntos, por todo lo que contempla esta ley, pero ¿por qué crees que, más allá de una cuestión política, de que si no tratás este tema no vamos a tratar los demás, ¿por qué el oficialismo no considera un tema importante la ley de etiquetado frontal? ¿Qué es lo que opinás vos? ¿Por qué no hay quórum para que se trate y se ponga las pilas y realmente sea ley? Yo, es una opinión totalmente personal, ¿no? Puede no ser la correcta, pero acá me parece que gana en los políticos, independientemente también de la bandera política que tengan, creo que está ganando los intereses personales y económicos de las empresas por sobre la salud de nuestra población. Claro. Eso es inevitable, porque, a ver, esto es una herramienta más, no es la solución al sobrepeso, a la obesidad y a tantas enfermedades que se relacionan con la obesidad, pero sí es una herramienta más muy valiosa para mejorar la calidad y a largo plazo, incluso como política de salud pública, también es beneficioso para ellos, porque de acá a unos años reducir el índice de diabetes, de hipertensión, de colesterol, significa también una reducción en el gasto público, pero bueno, evidentemente que las cuestiones personales y económicas predominan sobre la salud. Exactamente. Me parece que va por ahí la cuestión, los intereses políticos y empresariales. Sí. Lo mismo había sucedido con la ley de biocombustible, que no se quería tratar porque las grandes empresas como que frenaban eso, eso ocurría, era lo contrario, la oposición quería tratar el tema de biocombustible y los oficiales no, o sea que como que la balanza se va equilibrando siempre. Sí, porque incluso en julio cuando se trató por primera vez, tuvo la mayoría de los votos. Claro. Y bueno, se ve que hubo algo en el medio que nos perdimos y que por eso pasó lo que sucedió ayer, que no llegaron a lograr el quórum. El quórum, exactamente. Licenciada, hoy por hoy esta ley se está aplicando, esta medida en otros países, por ejemplo en México vemos mucho de esto, ¿en Chile puede ser que también ya está aplicada? Sí, sí, en Chile, en Perú, en Uruguay, porque además por ahí también las justificaciones son la falta de sustento científico o lo que fuese y en este caso se basan en los lineamientos nutricionales que utiliza la OBS, la Organización Panamericana de la Salud, o sea que tampoco está librado al azar en cuanto a la votulación, sino que se utilizan esos lineamientos que ellos tienen, que digamos que están avalados científicamente y que en otros países los resultados han sido buenos, entonces no habría nada desde la parte de la salud que iría en contra, claro, de que no se promulgue. Hoy por hoy, ¿qué dicen los índices de malnutrición en Argentina? Porque recién mencionaste la palabra índice, me parece importante también si está esta estadística poder decirla. Sí, a nivel mundial, en cuanto a lo que son niños y adolescentes, hay 42 millones de niños con sobrepeso u obesidad, que de los cuales el 80% corresponde a países en desarrollo, que obviamente que nosotros estamos dentro de ese 80%. Si vamos a las encuestas nacionales de nutrición que se realizaron últimos en Argentina, en los adultos 6 de cada 10 tienen sobrepeso, y el 40% de los niños y adolescentes tienen sobrepeso u obesidad, y es un porcentaje que comparándolo con las encuestas anteriores, van a aumento. Entonces es más que llamativo, bueno, no sé si llamativo, pero bueno, es más que necesario que esta ley se promulgue y que se priorice por una vez la salud pública y, bueno, y la salud de nuestro país. Exacto. ¿Qué paralelismo se puede hacer entre el nivel de indigencia y pobreza, que en la niñez supera el 50% en nuestro país, y los números que usted acaba de mencionar? Porque hemos escuchado hasta en la clase política hablar, el que es obeso es porque está viviendo en una vida abundante, que tiene un poder adquisitivo superior al que me parece que no tiene nada que ver. No, tenemos niños de bajos recursos con obesidad por el exceso de harinas blancas. La mala alimentación también. Sí, y la falta de educación alimentaria, porque por ahí tienen recursos como la tarjeta alimentar, todo, y por ahí las elecciones después no son las correctas. Entonces se puede elaborar un plato alto en proteínas de alto valor biológico con cereales y legumbres, que si lo comparamos hoy con el precio de la carne es mucho menor. Entonces la falta de educación alimentaria es muy importante. O sea, debería ir también esos planes acompañados de educación alimentaria. Y la obesidad está en todos los niveles, o sea, no hay estratos sociales acá. Me hiciste acordar con lo que acabas de decir, una frase que hace poco tiempo me dijo alguien vinculada al tema del paico y demás. Los bolsones que entrega el paico traen un montón de alimentos. Y muchos de esos alimentos se echan a perder en la cena de las casas de las personas porque no saben cómo preparar o cómo acompañar porotos o garbanzos o lo que sea con alguna otra comida. Van directamente a lo típico, el arroz, la harina, la leche, la salsa y nada más. Y queda ahí. Pero hay un montón de otros productos de alimento que se entregan dentro del bolsón que no se saben aprovechar porque me parece que viene por ahí por la falta de educación que tiene que ir acompañada también en la entrega de ese bolsón. Bueno, vos con este bolsón podés tener diferentes alternativas. Darles alternativas escritas a las personas, recetas y demás, cómo pueden preparar para aprovechar el 100% de eso. Porque si no, es materia prima, alimento que se echa a perder. Sí, sí, es así. Por eso también, si de aprobarse esta ley, el tema de que se obliguen en las escuelas a tratar estos temas también va a ser una oportunidad más para brindarle otras herramientas y de esto decir, bueno, a ver, nuevas recetas, cómo preparar ciertos alimentos. Entonces creo que es muy importante y bueno, ojalá que antes de fin de año pueda aprobarse. Es importante ese trabajo que tuviste en Córdoba, que me comentabas fuera de cámara, donde estaba supervisando el PICOR en Córdoba, que mandaban todas las viandas a cada colegio. Eso es importante porque ahí vos podés controlar también las calorías, todo lo que consume cada alumno. Sí, sí, obviamente que también se puede, eso es una cuestión que hay que rever, porque digamos, uno también tiene la baja de línea de los menús que arma la provincia, en este caso. Que por ahí también, pero son bastante variados, pero en el tema de siempre hay cosas para mejorar. Muchas gracias. Gracias.